Elígese el refresco que te gustaba, fin, ven y ven y ven y a fin, fin, el poder del sabor. El show del mediodía. Un clásico de la TV nacional. Gacho de la Cruz. Laura Martínez. Dariela Barota. Y un gran elenco. Por favor, los chicos si fueran tan amables, van a ir tomando lugar, los chicos atrás, papá por el otro lado. La gente me habló mucho, el domingo pasado, las mil caras de Gino dicen que son. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. de este equipo de audio Venturer con garantía de Barraca Europa. Todos los llamados del viernes y del sábado hasta las 18 horas valen dos cupones y participan del sorteo que realizamos al final de Maxi Animados. Además, juegan el domingo en el show en tres sorteos por 200.000 pesos. 0-900-1299. Llame ahora y ¡suerte! ¡Este domingo el país trae cuatro autos! ¡El cuarto lo regala Sandy Mac! Grandes rebajas. Acá, aquí, aquí y también aquí. ¿Cómo? Así. Slim Diet, el adelgazante natural que pone tu vida en forma. De Laboratorios Arama, una cuestión de vida. Esta noche, ráfaga, ráfaga, en el Inter. Antes de la medianoche, chicas bonificadas. Esta noche, ráfaga, en vivo, en el Inter. Ahora junta tres etiquetas de dos litros y canquealas en el comercio de tu zona por un vaso de la colección BIM totalmente gratis. Apasionante campeonato clausura. Nacional Tacuarembó, Peñaló Rentista, Defensor Liverpool, todos los partidos, todos los goles en el arranque del polideportivo a las 19 horas. Último partido de Uruguay en el año por las eliminatorias. ¿Qué dejó el empate frente a Bolivia? Todos los goles del fútbol mundial con los uruguayos desparpados por todas partes. Argentina, España, Italia, Inglaterra. Tras la angustiosa victoria en el debut, llegan los Pumas, Sudamericano de Rugby en Montevideo. El mejor tenis en casa finaliza la Copa Ericsson. La consulta del polideportivo. De acuerdo al rendimiento hasta el momento de la selección, ¿usted piensa que clasificamos o no? Eso puede contestar a través del 0800 1212. Si piensa que clasificamos, digita el 1. Si piensa que no clasificamos, digita el 2. También pueden contestar por correo electrónico polideportivo arroba tele12.com Este domingo, a las 19 horas, aquí en Tele2.